Estas son las realidades del PAE en Bucaramanga. Primero, es un complemento alimentario que no sustituye ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Segundo, se consume en los tiempos estipulados de descanso por cada institución educativa. Tercero, el PAE se entrega diariamente a los alumnos beneficiados en la presencialidad y a los chicos en casa por comorbilidades o discapacidad se les entrega un paquete para distribuir su consumo durante la semana. Cuarto, los productos contienen nutrientes y aportan el crecimiento de niños, niñas y jóvenes. En Bucaramanga le apostamos a evitar la deserción escolar y a contribuir a una educación de calidad, porque en Bucaramanga gobernar es hacer.